Unos 4.000 estudiantes han realizado el trámite para acceder al beneficio del transporte reducido en su valor al 50% a través del subsidio que otorga el municipio de Comodoro, Riavia. Trámite que se puede realizar en la terminal de ómnibus del centro de nuestra ciudad como así también en la ciudad universitaria de kilómetro 4. Unos 4.000 estudiantes en el hall precisamente de la universidad local han realizado este trámite. A partir de la semana que viene habrá otro horario que es el de 8 a 15 horas para continuar realizando este trámite para acceder al beneficio. Viene bastante tranquilo por ahí el lunes que fue el primer día de la semana anterior. Hubo una gran cola, el martes también, pero ya después a lo largo de la semana fue disminuyendo. Esta semana, bueno, el miércoles fue feriado, pero los días bastante tranquilos. Ya se lleva a más de 4.000 estudiantes por lo menos que han hecho el trámite acá en la universidad. No tenemos idea cuántos lo han hecho en la terminal, digamos. Pero que sea un horario extendido de 10 a 18 horas permitió, digamos, que en cualquier momento del día se puedan acercar y ya ahora prácticamente no tienen que hacer fila, solamente vienen con el DNI, la sube personalizada y hacen el trámite en el instante, digamos. Bueno, la posibilidad de que esté un punto acá, ¿agilizó todo el trámite para la gente justamente de zona norte que también se puede acercar acá? Sí, creemos, o sea, la universidad es un punto estratégico donde se concentra una gran cantidad de gente por el tema de la universidad. Y además, bueno, brinda la posibilidad a la gente de zona norte que no tenga que ir hasta el centro para hacer el trámite. Lo bueno también es que, bueno, la TAS, que es la terminal automática, esa va a quedar ya fija acá en la universidad. Y nosotros ya pusimos un punto, por lo menos en el centro de estudiantes de ingeniería, tiene un punto de carga de la sube, donde pueden cargarlo ya directamente a la universidad. Antes los estudiantes tenían que sí o sí para la carga de la sube ir al centro y por ahí se venían hasta acá a la universidad y se olvidaban que se quedaban sin carga. No podían volver, pero bueno, ahora tenemos, por suerte la municipalidad se comprometió a dejar esa TAS acá en la universidad y tenemos un punto de carga. Bueno, me decías que esta semana, la próxima semana, mejor dicho, a partir del 25, cambia todo lo que es el horario. Sí, la semana que viene va a cambiar el horario. Ahora estaba esta semana de días 18, que hoy es el último día. A partir de la semana que viene, del martes, porque el lunes está el paro nacional, digamos, entonces no va a haber actividades acá en la universidad. Va a ser de horario de 8 a 15 horas, digamos. Va a estar un solo puesto y, bueno, se va a poder seguir realizando el trámite, pero creemos que con ese puesto va a alcanzar, porque ya es muy poco la cantidad de gente que está viniendo, que todavía le falta hacer el trámite. Así que tiene esa última posibilidad la semana que viene a hacer el trámite todavía acá en la universidad.